Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar acá. Yo soy Lina Espejo y bueno, pues primero que nada quiero contarles, vamos a volvernos un poco acá, quiero que todos se pongan en este momento en su cabeza a pensar que todos los que estamos acá pueden y son activistas, de muchas maneras y les voy a contar por qué. Yo soy Lina Espejo, yo soy activista por la defensa de los derechos de los animales en estado de calle, soy feminista, soy una mujer que defiende fielmente los derechos y la protección de las mujeres y las niñas y a la vez soy aliada por la igualdad y la equidad de oportunidades de género. Así que por eso hay muchas causas que a mí me conectan y por eso quiero que cada uno de ustedes hoy piense desde a lo largo de este TED cuáles son esas causas que los apasionan, cuáles son esas causas que los conectan, por qué, si no lo han sido hasta ahora o si ya lo son en este momento, por qué es tan importante hacer parte de nuestras vidas el activismo. Y voy a empezar un poco cronológicamente a contarles por qué yo me considero una mujer activista. En el 2013, cuando decidí independizarme, dejar mi casa familiar y empezar a hacer mi vida, pues dije, y es lo que le decía a todo el mundo, lo primero que me tengo que conseguir es una nevera y un perro. Eso era para mí lo básico. ¿La nevera por qué? Pues para sobrevivir, para alimentarme, para garantizar que podía ser independiente y mis papás debían dejar de preocuparse por mi bienestar, obviamente acompañándome siempre, como hoy, y un perro porque llevaba casi 10 años esperando tener un perro de nuevo, porque la concepción que tenía de un perro o las familias en esa época o años atrás, pues es esa mascota, es ese ser que llega a nuestras casas, pero para mí eso debía cambiar. Y así llega mi vida, y ese es ese día del 2013, en abril, en que llega a mi vida este pequeño ser que están viendo. Este pequeño ser que, voy a volver acá un poco, que no se reproduce el video que tengo ahí, si me pueden ayudar. Ese pequeño ser, pues básicamente me cambió la vida, me acompañó por mucho tiempo, no pasa nada, así que no avancemos, y me empezó a mostrar un montón de situaciones, aventuras en mi vida, un montón de experiencias que, en definitiva, iban a ser el primer paso para que mi vida como activista empezara a cambiar. Y ese primer paso, ¿cuál fue? La adopción. La adopción de este ser, que en ese momento solo tenía 3 meses, que había salido de las calles y que era el ejemplo del por qué la sobrepoblación animal, el abandono, el maltrato, es una realidad, es una realidad que no deja de pasar, es una realidad que están viviendo en este momento millones de animales, perros y gatos, en estado de calle, en estado de abandono. Y si se lo preguntan, pues aquí lo podemos ver, hubo nevera, sobrevivimos, pero lo más importante, llegó a mi vida Púa, mi perrita, y empezó a mostrarme que podía cambiar muchas cosas en mi vida, que podía empezar a entender esa concepción, uno, como adoptante, pero que eso no iba a quedar ahí, que ahí iban a empezar a pasar un montón de cosas, y pues, más adelante se las voy a presentar, calma, 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 paciencia, va a pasar, va a pasar, pero llega el 2014, y ¿qué pasa en el 2014? Yo solo era adoptante, era una persona que había dado el primer paso para cambiar la vida de Púa, para empezar a compartir mi vida con ella, para dejar de verla como una mascota, para verla como un miembro de mi familia. Ella y yo somos una familia. Es una parte muy emocional. Gracias, gracias por estas pausas, porque soy una persona muy sensible y les agradezco. Por otro lado, llega el 2014, pasa ya casi un poco de un año de estar juntas, pero en una cajita de cartón, una cajita de cartón me hizo rescatista. ¿Y qué es ser rescatista? ¿Y por qué hace parte también en este momento de mi vida como activista? En esa cajita de cartón, que pueden ver a lo lejos, está Pinina. Pinina es una perrita de un reciclador. Yo siempre he vivido en Chapinero, es el barrio en el que hemos vivido con Púa, y yo estaba en mi trabajo, lejos, ya había seguido un montón de páginas de Facebook cuando encontré a Púa, y me salió esta publicación. Yo estaba muy lejos de Chapinero. Pero algo me dijo, tengo que hacer algo, hay que actuar, yo no me puedo quedar acá, donde sea que esté. ¿Y qué hice? Empecé a escribir en Facebook, llamé a una amiga que estaba muy cerca de ahí, le dije, por favor, ve, pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ahí? Y así Pinina se volvió mi primer rescate. ¿Por qué fue mi primer rescate? Y porque es tan significativo, porque dentro de esa caja no solo estaba Pinina, estaban seis bebés de 15 días. Seis bebés que habían nacido en la calle en total peligro de que si de pronto salían de esa caja los podían atropellar, de que se podían enfermar de enfermedades virales muy graves, que hoy en día son causa de la muerte de perros y gatos que nacen en la calle en estado completo de abandono, que son atropellados, que son maltratados, que son abusados. Así que eso, sin saber, sin haber hecho un solo rescate en mi vida, sin entender cómo funcionaba, porque no tenía ni idea, recordemos que yo solo había sido adoptante y el primer paso que había hecho era diligenciar un formulario, que afortunadamente me habían aprobado a mis 23 años de edad, empezando mi vida de independencia y que poco a poco esas cosas se iban a ir cambiando, porque precisamente como rescatistas empezamos a crear modelos para lograr adopciones responsables y de calidad. Entonces, ¿qué pasó? No se va a reproducir ese video, pero no se preocupen, se los voy a contar. ¿Qué pasó adicional a que hice ese primer rescate? Pues, me devuelvo un poquito unos años. Del 2010 al 2016, yo también tuve otras experiencias de trabajo social. El trabajo social con niños. Y por eso, me siento muy orgullosa de estar parada acá, porque yo soy egresada de la Tadeo. Porque este fue el lugar en el que me gradué como diseñadora gráfica, como diseñadora industrial, y ahí empecé a entender desde Creativamente en lo Social, que fue ese programa de voluntariado que construimos para los estudiantes de la Tadeo desde el 2010 hasta el momento en que los acompañé y que hoy en día existe, empecé a entender la importancia de ser voluntarios, la importancia de poner nuestro conocimiento, de poner nuestra profesión al servicio de cualquier causa. Yo soy diseñadora y el diseño para mí es mi herramienta para actuar en las causas que sigo, en las causas que me mueven el corazón y que como activista, síganlo pensando todos, me mueven a pensar que hay que hacer, hay que actuar, hay que moverse. Entonces acá, imagínense un video con niños, en La Paz, en Los Laches, aprendiendo un montón de cosas desde el diseño con mis amigos, con los que construimos este programa y también imagínense mis primeros rescates porque Pinina no fue mi único rescate en ese lapso de tiempo. También rescaté a Piola, también rescaté a Simona, un montón de perritos que se me fueron cruzando en el camino y lo más importante, esos casos me llevaron a construir red, a conocer amigos, vecinos, familia, a preguntarle a la gente cómo me podían ayudar y cómo podría lograr esto. Y en el 2016, un día, en una noche de insomnio, si no alcanzas a leer esa nota, esa nota fue escrita más o menos a las 3 y media de la mañana, un julio del 2016 y dije, bueno, ya soy rescatista, ya he hecho rescates, ya soy adoptante y muchos casos pasaron por mi casa como hogar de paso, que es otra manera de actuar en la causa que yo promuevo, defiendo y sigo por el rescate y la rehabilitación y recuperación de perros y gatos en estado de calle. Y después de esa nota que empecé a escribir cosas que desde el diseño yo podía lograr, cómo promuevo las adopciones, cómo me muevo desde las redes sociales, cómo logramos blogs, cómo mejoramos las fotos. En mis rescates empecé a probar eso, empecé a tomarles fotos a los casos, bonitas, con la cámara, a usar mis habilidades como diseñadora para lograr esos objetivos. Y decidí diseñar una marca que se llama Dogpack. Empezó como un diseño de una marca, pero después, ¿qué pasó? Se convirtió precisamente en lo que desde el 2013 al 2022 me hace la activista que soy hoy en día por la defensa, la protección de los animales en estado de calle. Gracias. Y este es el momento que estaba esperando porque les quiero presentar a este ser que ven las fotos, ella es Púa. Así que Púa, como la ven hoy acá, ven, siéntate, como la ven en el 2013, solo tiene tres meses. Púa nació en un potrero en Suba con dos camadas resguardadas por dos mamás que crearon una cueva, que los metieron en esas cuevas y los resguardaron hasta que una fundación los rescató. Yo apliqué como adoptante, yo empecé a vivir mi vida, por allá reconocí amigos, y empecé a trasladarme del 2013 al 2022 a construir no solo mi vida como activista y como rescatista, sino un montón de dinámicas y pues aquí está Púa, esto también debería ser un video, no se preocupen, se los voy a contar. Púa y yo hemos sido rescatistas, hemos sido hogar de paso de casi 50 perros y algunos gatos que han pasado por nuestra vida, está emocionada porque reconoce caras. Y pues, ¿qué ha pasado en todos esos años? Pues lo más importante es que empezamos a construir nuestra red, empezamos a trabajar en colectivo y DogPack trasciende, DogPack ya no soy yo, DogPack no es mi sueño, no es Púa el ejemplo de ese sueño, DogPack son todos estos actores que ustedes ven. Voluntarios, aquí hay voluntarios en este momento, aquí hay personas que están trabajando conmigo para lograr muchas adopciones, también los rescatistas. Yo empecé DogPack apoyando rescatistas, ¿por qué? Porque como rescatista entendí que hay muchas herramientas que no conocemos o la mayoría de rescatistas no sabían cómo tomar las fotos, cómo usar las redes sociales, cómo usar adecuadamente un formulario de adopción, cómo entrevistar, cómo garantizar el acompañamiento y seguimiento de una adopción de calidad. Y están los hogares de paso porque DogPack es una fundación 100% digital. Por cinco años a la fecha DogPack ha trabajado desde una red de hogares de paso. Esa es otra manera de ayudar. Ser voluntarios, ser rescatistas, ser hogares de paso, compartir sus casas, su tiempo, su espacio y ser testigos completos de la transformación de la vida de estos peludos. Adicional, pues, están a lo que hoy llamamos Pack Friends que son nuestros donantes. Es otra manera de ayudar, donar para un rescate de un perro-gato rescatado que permite que se le pueda dar atención veterinaria, que se pueda cubrir su manutención, que se pueda acompañar en todo ese proceso y están unos protagonistas muy importantes para nosotros que son los adoptantes, las personas que, como yo, deciden cambiar esa vida y hacer parte del rescate y la adopción responsable de un perro-gato que es salido de las calles, que afortunadamente por esa decisión no solo salvaron esa vida, salvaron otra, porque cada vez que alguien adopta las fundaciones, podemos rescatar otro caso, podemos abrir un cupo. ¿Qué pasó? Y adicional, pues, algo que nos ha permitido construir, que nos ha permitido apuntarle a la sostenibilidad de una organización como DocPack y de cualquier organización, que son los aliados y los sponsors. Marcas, emprendimientos, empresas, organizaciones que nos permiten cambiar vidas desde el apoyo del voluntariado y desde las donaciones. Eso es DocPack. Y así, bueno, vamos a volvernos un poco. Oh, no funciona. Bueno, no pasa nada. Quiero que en sus cabezas se imaginen un montón de ladridos y maullidos que sumen mil doscientas setenta y ocho vidas. Mil doscientas setenta y ocho vidas han sido salvadas por DocPack y hiciste una pausa, pero quiero decirles que para mí esto es un orgullo porque me he dado cuenta que eso no lo logré yo. Eso lo he logrado con cada persona que ha hecho parte de DocPack. De toda esa red que les mostré en el slide anterior, mil doscientas setenta y ocho perros y gatos no murieron en las calles. No sufrieron. Gracias, gracias, gracias. y esas mil doscientas setenta y ocho vidas son nuestro motor en este momento para continuar porque eso implica entender que esta es una cifra mínima a la realidad que hay hoy en día del abandono de los animales. Y quiero presentarles a alguien muy, muy especial. Él es Tomás, es uno de los casos más significativos de rescate de DocPack y él nos va a acompañar ¿por qué? porque Tomás es un perro senior, es un perro que fue rescatado en el sur de la ciudad, golpeado, maltratado, mordido, con lesiones en su cuerpo y pues es la realidad. El rescate es triste, el rescate no es fácil. Los peludos que salen de las calles no llegan como en Apua hoy, llegan maltratados, abusados, con lesiones en sus cuerpos y en su corazón. y Tomás es un perro senior que adicional minimiza sus posibilidades de adopción. Es un perro que tiene 10 años y en el momento de su rescate pues ya era un perro adulto. Eso hace que pocas personas se animen a adoptarlo. Quiero pasarle a Caro un momento a Apua porque es muy importante entender que Tomás llegó a un hogar de paso, estuvo en un hogar de paso y estuvo más de un año en guardería. No logramos encontrar un hogar de paso y me devuelvo un poquito acá que le dan este número 601 días en Dog Pack esperando una familia. Eso significa que en muchos casos se quedaron en los refugios un montón de tiempo y hoy quiero presentarles a Tomás que está acá. Y hoy nos acompaña Andrés que es uno de sus adoptantes que lo ven en las fotos y quiero que Andrés nos cuente por qué decidieron adoptar a Tomás. Hola, nosotros no lo adoptamos, él fue el que nos adoptó. Así es. Y eso pasa con todos los animales. Fíjense una cosa muy importante, este año Diego y yo sufrimos una pérdida de nuestro perro, Lucas se nos fue en febrero y ya estaba también ya muy senior y vimos en Tomás precisamente como un aliciente para que nos siguiera acompañando. cuando conocimos su historia y ver que tanto tiempo duró una fundación teníamos entendido que en más de una ocasión fue devuelto, entendimos que él estaba esperando era escoger su familia adecuada y realmente nos ha cambiado la vida tanto a Diego como a mí. Ha sido una ayuda increíble, ese bipolar porque te volea la cola y te gruña al mismo tiempo entonces yo le digo a la gente es un senior ya está loco pero realmente es un ser maravilloso nos ha cambiado mucho la vida y estamos muy orgullosos de tenerlo y gracias a ti y a la fundación por habernos brindado la oportunidad de tener este maravilloso ser en nuestro hogar. Gracias Andrés, gracias por estar acá. La razón por la que quería que Tomás estuviera hoy es porque es un éxito para DocPack. Ya había alguien llorar por allá y me dieron canso de llorar. Pero es un éxito para DocPack lograr adopciones como estas porque es un ejemplo porque eso hace parte del activismo y quiero que eso también lo piense. Cuando ustedes deciden actuar, cuando ustedes deciden sumarse a una causa social política en búsqueda del cambio en búsqueda de generar acciones que sumen fuerzas ustedes son el ejemplo y no hay mejor manera de liderar que no sea con el ejemplo. No hay mejor manera de... Es que a veces que alguien llora me duele a mí. No hay mejor manera de mostrar la realidad de cualquier problemática social y política en nuestro país que actuando que sumándonos. En mi caso pues me decidí a hacer DocPack pero afortunadamente muchas personas se han sumado. Este es otro caso que les quiero contar. Tampoco van a ver el video pero no se preocupen. Obregón. Obregón fue un caso que rescatamos en Altos de Cazucá. Un peludo que estaba en la calle atropellado y que probablemente llevó a meses con su pata completamente destruida. Con su pata colgando lastimada. Una imagen muy fuerte. Como les dije antes los casos no llegan perfectos. Así que Obregón es otro caso exitoso. Obregón fue operado su pata debió ser amputada pero para nada le impidió ser un perro completamente normal sano y feliz. Y en tiempo récord que ahí es donde digo el ejemplo en un mes Obregón fue adoptado. Pudo haber sido un caso de esos que duraron como Tomás un año meses a la espera pero afortunadamente no fue así porque Mauricio que no nos pudo acompañar hoy acá por una urgencia decidió darle la oportunidad a Obregón de cambiar su vida. Y por eso es tan importante ser el ejemplo. Por eso es tan importante tomar la decisión de apoyar cualquier causa y en este caso la causa animalista adoptando. Estas son historias presentes en este momento en Dog Pack. Son casos que si se alcanzan a verlos antes son casos maltratados enfermos golpeados por negligencia también pero que hoy en Dog Pack están listos para ser adoptados. Cachorros adultos gatos perros anímense y si no lo pueden hacer ya saben hay muchas opciones sean hogar de paso sean voluntarios sean donantes únanse si lo quieren hacer a esta organización a cualquiera. ¿Y qué pasa acá y qué es muy importante? Quiero decirles cómo ustedes hoy pueden ser activistas quiero darles mis ideas cada quien puede también pensar la manera en que lo quiera hacer lo primero escojan una causa que los apasione encuentren esa causa si ya la pensaron si logré motivarlos a que la encuentren en este momento piensen por qué los apasiona por qué los lleva a moverse y por qué los motiva a hacer algo dos definan cómo en este caso y en mi caso como diseñadora su profesión su conocimiento sus experiencias sus recursos lo que sea que pueda ser una herramienta lo que sea una idea un pensamiento lo que sea los puede movilizar a lograr actuar por medio de una causa pero lo más importante la voluntad si tienen voluntad de hacerlo con pasión créanme que lo van a lograr en este momento de OCPAC del 2017 cuando empecé empezó con 14 voluntarios hoy somos 99 personas que hacemos parte de esta organización algunos están acá y la verdad que yo les digo para mí es un orgullo dar esta cifra aparte de los 1.278 adoptados porque cada persona que desde el 2017 al 2022 se ha vinculado a esta organización o a cualquier otra o a cualquier causa son el medio el recurso el recurso humano la posibilidad de lograr una segunda oportunidad para cualquier persona especie no sé fauna flora lo que sea que esté en este momento en necesidad somos nosotros los que movilizamos las causas somos las personas las que decidimos actuar ser activistas salir a las calles pronunciarnos ser la voz de cualquier causa y quiero invitarlos a que ojalá hoy ustedes salgan de acá pensando qué causa los apasiona qué causa los moviliza a ser la diferencia sea la que sea pero solo quiero invitarlos a que hoy ustedes se declaren activistas gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!